Señor, te alabaré porque me has salvado, y no has dejado que mis enemigos se burlen de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me curaste, Señor. Me libraste de ir al reino de los muertos. Me devolviste la vida cuando agonizaba. Canten al Señor los que le son fieles. Alaben su santo nombre, pues es pasajera su ira y eterna su bondad. Quien de noche se retira llorando, por la mañana es un clamor de alegría. Yo, sosegado, decía, nunca más sucumbiré. Señor, tu ayuda me exaltó cual monte poderoso, pero ocultaste tu rostro y sentí miedo. A ti, Señor, clamo. A mi Señor suplico. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en que yo baje a la tumba? ¿Podrá lavarte el polvo? ¿Anunciará Él tu fidelidad? Escucha, Señor. Ten compasión de mí. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi llanto en danza. Me despojaste del luto. Me vestiste de fiesta, para que te cante sin callar nunca. Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 30 Ahora concéntrate en todo lo que deseas para esta semana y pídeselo a Dios con mucha fe y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo. Amado Dios, la luz del sol anuncia la llegada de un nuevo día y como es habitual y debido, yo me encuentro delante de ti para agradecerte por haberme cuidado en la noche y por haberme concedido la alegría de un nuevo despertar. Es hermoso vivir con la confianza que da tu constante presencia y tu amor divino. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí y por las personas que amo. Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro apropiado maestro. Al iniciar este día quiero pedirte que derrame sobre mí y sobre mi familia una bendición grande y misericordiosa que nos haga estar listos para vivir esta jornada con ilusión y alegría. Tú mejor que nadie conoces nuestros sueños, nuestras angustias y nuestras necesidades y también sabes cuál es el camino más conveniente para llegar a nuestros propósitos. Por favor, toma nuestra mano, guía cada uno de nuestros pasos y llévanos por caminos ciertos de conquistas, de triunfos, de bienestar y abundancia. Te suplico que no permitas que los obstáculos del camino me hagan rendirme o claudicar en mis propósitos y que mi mente nunca olvide que detrás de cada prueba siempre aguarda una enorme bendición. En esta oración también quiero pedirte por todas aquellas personas que están viviendo momentos difíciles, especialmente por mis amigos y familiares. Te pido que tu mano misericordiosa sea obrando en la vida de todo aquel que necesite de ti y que en la tierra florezcan la calma, la justicia y la bienaventuranza. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor, porque mi destino es inevitable. Mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza, cederá su incremento hacia todas mis generaciones para el bien. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra. A mi corazón guárdalo y protégelo y sobre todas las cosas invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos. Porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Guía mis pasos y camina junto a mí. Ayúdame, cuídame y protégeme. Permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino. Quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero. Quita de mí todo velo de tiniebla que me aleje y me causen sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra. Ese poderoso poder de crear vida, abrir el mar, hacer de las aguas amargas aguas dulces. Sumérgeme en su anchura, longitud y profundidad. Dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán. La lluvia florecerá del desierto, las enfermedades se irán, los gigantes caerán, los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará. Sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida. Purifica todo mi ser, ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón. Quiero glorificarte con todo lo que haga. Limpia mi alma como un cristal resplandeciente. Sé el dueño de ella, porque yo confío en ti. Que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación. Toma mi alma, Padre. Es completamente tuya. Restáurala. Bendícela en el nombre de Jesús. Enséñame a vivir bajo tu temor, para que no se despierte en mi alma las grandes y perversas abominaciones de la mente. Hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia, lleno de inteligencia, hasta buscar constantemente, como un tesoro, la sabiduría. Hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Deseo vivir en estos niveles espirituales, porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida. Enséñame también la misericordia que nace del amor de tu gloria, para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo. Gracias, Señor, porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón. Tienes los tesoros de la sabiduría, y te pido en el nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz. Aleja para siempre de mi vida toda angustia, amargura, sufrimiento, pensamiento negativo, odio y venganza, que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro. No permitas que el maligno oprima más mi alma con sus asechanzas. Sé mi escudo protector ahora y siempre. Gracias, Dios, por tanta sabiduría acumulada en esta hermosa oración. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales. También no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Y recuerda, como siempre, difundir la palabra. Buenos días, hermanos y hermanas. Empecemos el día con esta oración muy poderosa. Escúchala y el Señor estará contigo. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31, 8. Glorioso y todopoderoso Dios Padre, hoy abro la puerta de mi corazón para que entres y allí obres el bien y la justicia. En mi salud, en mis finanzas, mi dinero, economía y me ayudes con lo mejor para mi futuro. Haz que mi fe sea fuerte, que no tema a los múltiples problemas que hay en mi vida, que no le tema a las adversidades ni a los conflictos, porque sé que ahora te tengo a ti, que me acompañas en cada paso que dé hacia el éxito. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con la que a diario pones en todo mi alrededor. Quiero lograr todo lo que me proponga. Sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar. Sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito. Solo tú eres capaz de calmar mis penas. Tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo, cuando, en muchas ocasiones, en tu evangelio dices, no teman. Quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe. Dios mío, hoy dejo todo en tu presencia, confiando en que allí todo está seguro. Me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad. Con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos y de que también estoy siempre bajo la intersección de mi bendita Madre la Virgen María. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar mejor mi vida. Te pido que abras las puertas a nuevas oportunidades, que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante, por la fuerza de tu nombre, Jesús. Que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesaria en mi casa, con mis familiares, y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que los problemas en mi vida se resolverán pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón. Señor, sé que este día será de triunfo y regocijo para mí y para mi familia. Tú conoces mis anhelos y mis preocupaciones y sé que serás tú escuchando mis súplicas y entregándome hermosas respuestas. Te pido que me des fuerza y voluntad para seguir luchando por lo que quiero y que con tu infinito amor y ternura llenes todos mis vacíos. Y en especial hoy quería pedirte este favor que tanto hace falta en mi vida. Señor, te pido que todo lo que haga durante este día sea iluminado por tu bendita luz. Por favor, cuida de mí y de mi familia. Protégenos del enemigo malvado, de los peligros de la calle y de todo mal. Te suplico que nos ayudes para que nada ni nadie nos robe la sonrisa, que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles, abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones. Toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo. Concéntrate en tu petición mientras escuchas Proverbios 8, que te ayudará mucho para el día de hoy. Proverbios 8. Pregón de la sabiduría. La sabiduría está pregonando. La inteligencia levanta su voz. Sobre los promontorios al borde del camino, de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad, a la entrada de los patios está gritando. A ustedes, seres humanos, los llamo, a ustedes dirijo mi pregón. Inexpertos, adquieran prudencia, y ustedes, necios, sean sensatos. Escuchen que mis labios proclaman cosas rectas, cosas excelentes comunican. Mi boca paladea la verdad, pues la maldad repugna a mis labios. Todos mis discursos son sinceros. Ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente, irreprochables para los que adquieren saber. Prefieran mi instrucción a la plata y el conocimiento al oro puro, pues la sabiduría es más valiosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y he encontrado el arte de la discreción. Respetar al Señor es odiar el mal. Aborrezco la soberbia y la arrogancia, el mal proceder y la mentira. Tengo buen juicio y competencia. Me pertenecen la inteligencia y el poder. Gracias a mí reinan los reyes y los soberanos administran la justicia. Gracias a mí gobiernan los príncipes y los magistrados juzgan con justicia. Yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran. Me acompañan riquezas y honores, fortuna duradera y justicia. Mi fruto es mejor que oro de ley. Mi cosecha es mejor que plata fina. Camino por sendas justas y voy por senderos rectos. Así legaré mis bienes a los que me aman y los colmaré de riqueza. El Señor me creó al principio de mi actividad, antes de sus obras primeras. Desde el comienzo del tiempo fui fundada, antes de los orígenes de la tierra. Aún no había océanos cuando fui engendrada. Aún no existían manantiales ricos en agua. Antes de que estuvieran formados los montes, antes de que existieran las colinas, fui engendrada. Aún no había creado la tierra y los campos, ni las primeras partículas del mundo. Yo estaba allí cuando colocaba los cielos, cuando extendía el firmamento sobre el océano, cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando fijaba las fuentes subterráneas, cuando imponía al mar sus límites para que las aguas no se desbordasen. Cuando echaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a Él como aprendiz. Yo era su alegría cotidiana y jugaba en su presencia a todas horas. Jugaba en su mundo habitado, compartiendo con los humanos mi alegría. Y ahora, hijos, escúchenme. Felices quienes siguen mis caminos. Acepten la corrección. No la rechacen y serán sabios. Felices aquellos que me escuchan velando a mis puertas cada día, vigilando los cinteles de mi entrada. Quien me encuentra, encuentra la vida y obtiene el favor del Señor. Mas quien me ofende, se daña a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Amén. Inicia la semana con el pie derecho y obtén todo lo que necesitas para ti y tu familia de la mano de Dios Padre y el Espíritu Santo. Relaja todo tu cuerpo. Libera todos tus pensamientos. Al menos, mientras dure esta poderosa oración. Así, permitirás que la energía del Espíritu Santo entre en ti y todas las peticiones que le hagas para esta semana la escuche Dios Padre Todopoderoso. A continuación, realiza tus peticiones. Todo lo que deseas en esta semana, tanto para ti como para tu familia. Y escríbelo en los comentarios mientras escucha esta poderosa oración. Padre amado, gracias por este nuevo día y por el descanso del fin de semana. Gracias, porque puedo escuchar, ver y hablar un día más. Me siento bendecido porque tú eres un Dios de amor que comprende y que perdona. Porque haces mucho por mí y por todos tus hijos. Con esta oración, deseo hacerte entrega de la semana entrante. Deseo ponerla en tus manos. Pues estoy seguro que sólo así cada una de las experiencias que me toquen vivir para mejorar mi crecimiento espiritual y acercarme más a ti. Con esta oración, pido que me protejas de lo negativo. protege mi hogar, mi familia y mi trabajo. Rodéame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso que dé esta semana, Padre. Te ruego por las dificultades que tengo por resolver que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontar las contemplanza que pueda poner por obra las Escrituras en cada una de las situaciones y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. Pongo en tus manos el cuidado de mi familia que esté en tus ángeles acampando alrededor nuestro y tu presencia acompañándonos en todo y que la salud emocional, mental, espiritual y física tanto mía como la de mi familia estén siempre rebosantes de tu energía. Padre Celestial que a mi vida solo entren personas de buena voluntad que deseen servirme y yo servirlas a ellas de igual manera con amor y sabiduría. Permíteme que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que más me gusta y apasiona. Dejo todos mis quehaceres en tus manos para que tú los organizes y cada día comience con una nueva conversación contigo. Ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y en la oración diaria. Esta semana la comienzo con gratitud con confianza con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo hoy sale de mi corazón. Bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento. Y cuando esté confundido por favor guíame. Cuando me sienta débil por favor fortaléceme. Y cuando esté cansado lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido. Hoy me gustaría ver al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia. Guarda mi lengua en toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre. Y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor. Y que a lo largo de esta semana yo te irradie. No permitas, Padre mío, que esta semana te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. Dame fuerzas para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Haz que cumpla con el fin para el cual estoy en el mundo. Que conozca tu voluntad. Que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Que viva esta semana como si fuera la última semana de mi vida. Para que merezca gozarte en el reino eterno de la gloria. Padre amado, también en esta ocasión quería hacerte un pedido especial porque tú sabes lo que estoy precisando específicamente esta semana y quiero aprovechar esta oportunidad ahora que te siento más cerca que nunca para pedírtelo. Cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición tanto para ti como para tu familia. Con mucha fe, con mucho amor desde el corazón. Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados. Por gracia del Hijo hemos sido redimidos y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos comunicándonos tu misma vida divina. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu sante amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos, ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo para no desmayar en la lucha y en el trabajo concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso, hoy te hago entrega de mi familia por el tiempo y la eternidad. te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú sólo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu divina voluntad. Sólo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Ven, Espíritu, Dios Creador y visita este hogar. Haz un templo de gracia sobre él con el don de tu santa presencia. Que tu luz ilumine nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas. Tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Con el dedo de tu gracia tócanos vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo. En la última batalla úngenos. A la hora de la muerte defiéndenos. Entonces llámanos hacia ti para que con todos los santos alabemos al Padre al Hijo y a ti Consolador Piadoso y Eterno. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Por favor búscate un lugar tranquilo para que puedas escuchar con mucha dedicación esta oración milagrosa para que puedas conseguir todo lo que precisas esta semana. Padre mío, dueño del amanecer y del ocaso, comienzo expectante esta nueva semana que ahora se presenta y será otra semana de retos que me esperan para haberse superados y cumplidos y así me confirmarán que no existen imposibles al momento de encarar los retos que se me muestran. Porque cuento contigo, tu sola influencia es más que suficiente para saber que lo imposible se vuelve posible. Hoy me acerco hasta ti para darte gracias por tu amor, por tu generosidad y por permitirme vivir esta nueva semana bajo tu hermosa luz y tu constante compañía. Porque qué hermoso es poder despertar y sentir tu presencia que aleja la tristeza y me hace vivir lleno de fe y esperanza. Gracias, Señor, por el hogar que tú me concediste, porque nunca han faltado los alimentos en mi mesa, por la salud, por el aire que respiro y por todo lo bello de tu creación que nos rodea. Tú eres lo más grande que hay en mi vida, por eso hoy quiero suplicar que nunca te apartes de mi lado, pues cada día que pasa yo necesito más de ti. Te pido que siempre ilumines mi andar y que seas la certeza que despeje todo temor y toda angustia. Tú sabes que te amo y que mi vida sin ti no tiene ningún sentido. Por eso quiero empezar esta semana entregándome a ti y pidiéndote que me des fuerza para superar las pruebas, paciencia para esperar en tu amor y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Por favor, acompáñame a cada instante y permíteme dar lo mejor de mí en todas mis obligaciones y actividades. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día. En esta oración también quiero pedirte por mis seres queridos, especialmente por aquellos que se encuentran viviendo problemas o dificultades. Por favor, rodéalos con tu manto y dales tu bendición. Ayúdalos a solucionar sus problemas que los abruman y permite que esta sea una semana colmada de bendiciones, triunfos, paz y prosperidad. Quiero también levantar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas. Rezo para que cada uno de los miembros de mi hogar estén llenos de alegría. Protege sus corazones y sus mentes de la tentación y dales fuerza hoy. Ayúdales en cada una de sus asignaciones, que tu bendición no les falte y que puedan ser un estímulo para los que les rodean. Señor mío, me confío en este momento a tu poderosa presencia que todo lo sana y restaura. Ven y lléname de paz el corazón y mi mente. libérame de la ansiedad. No hay miedo, preocupación que quiera ahora sacudir mi vida. Me confío a que todo lo que tenga que hacer en esta semana saldrá bien con tu ayuda y cuidado, en especial lo siguiente que de corazón te pido. A continuación cierra los ojos y pide a Dios todos los milagros que precisas para esta semana. Hazlo con mucha fe y escribe en los comentarios para reforzarlo mientras terminas de escuchar esta milagrosa oración. Amado Dios, bendice mis pies en este nuevo comienzo de semana. No quiero que se ensucien por andar en malos caminos. Dame el don del entendimiento para saber qué debo hacer con mi vida. Deseo, Señor, que en cada momento de esta semana que comienza tú estés a mi lado, como el aire que me rodea y nunca me abandona. Esta semana quiero reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño. Quiero que mi vida sea mejor, que este comienzo de semana no sea como cualquier otro, sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero proteger. Señor de misericordia, enséñame a comprender a los demás, de saber sus necesidades y poder llegar a sus corazones. No permitas que cometa errores y por no saber interpretar a las personas, termine juzgándolas y haciéndolas sentir mal. Quiero ver el corazón de las personas y saber hacer lo correcto. Dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás. Quiero ser ese faro que ilumina los barcos perdidos y que evita que naufraguen en la oscuridad. Quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que lo necesitan. Por eso, Señor, te pido que me des fuerzas para cumplir todo lo que quiero, de terminar tantas cosas inconclusas, de hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas. Te pido que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que yo haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual, Padre amado. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente. y al momento de levantarme cada mañana, tan solo permíteme que mis pulmones se carguen de la vitalidad necesaria para poder encarar siempre con una sonrisa y unos ánimos recargados todo lo que se avecina en las próximas horas. Agradecido estoy por las mañanas en las que la claridad del sol me muestra cómo de agraciadas y orgullosas son tus creaciones. El verdor de tus árboles, el azul profundo de tus cielos, lo colorido de tus plantas y animales o lo hermoso de aquellos paisajes donde la lluvia limpia tus cielos y nos muestra un ambiente fresco, húmedo, llevando todo a la quietud y a la paz y así nos impregnamos de todo lo hermoso porque nos diste la capacidad de disfrutar mediante nuestros sentidos. Gracias, Dios, por otra semana más en esta hermosa creación que nos regalaste. En el nombre de Jesús, Amén. Ahora vuelve a cerrar tus ojos y concéntrate nuevamente en todos los milagros que deseas esta semana. Y si me quieres comentar qué has sentido al escuchar esta milagrosa oración, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Sin más, me voy despidiendo y si este vídeo te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. me ayudaría a difundir la palabra de Dios. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas al canal para recibir cada día una oración poderosa. Señor, te alabaré porque me has salvado y no has dejado que mis enemigos se burlen de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me curaste, Señor. Me libraste de ir al reino de los muertos. Me devolviste la vida cuando agonizaba. Canten al Señor los que le son fieles. Alaben su santo nombre, pues es pasajera su ira y eterna su bondad. Quien de noche se retira llorando, por la mañana es un clamor de alegría. yo, sosegado, decía, nunca más sucumbiré. Señor, tu ayuda me exaltó cual monte poderoso, pero ocultaste tu rostro y sentí miedo. A ti, Señor, clamo, a mi Señor suplico. ¿Qué provecho hay en mi muerte en que yo baje a la tumba? ¿Podrá alabarte el polvo? ¿Anunciará él tu fidelidad? Escucha, Señor, ten compasión de mí. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi llanto en danza, me despojaste del luto, me vestiste de fiesta para que te cante sin callar nunca. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 30 Ahora concéntrate en todo lo que deseas para esta semana y pídeselo a Dios con mucha fe y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo. Amado Dios, la luz del sol anuncia la llegada de un nuevo día y como es habitual y debido, yo me encuentro delante de ti para agradecerte por haberme cuidado en la noche y por haberme concedido la alegría de un nuevo despertar. Es hermoso vivir con la confianza que da tu constante presencia y tu amor divino. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú haces por mí y por las personas que amo. Gracias por ser nuestro proveedor, nuestro protector y nuestro apropiado maestro. al iniciar este día quiero pedirte que derrame sobre mí y sobre mi familia una bendición grande y misericordiosa que nos haga estar listos para vivir esta jornada con ilusión y alegría. Tú mejor que nadie conoces nuestros sueños, nuestras angustias y nuestras necesidades y también sabes cuál es el camino más conveniente para llegar a nuestros propósitos. Por favor, toma nuestra mano, guía cada uno de nuestros pasos y llévanos por caminos ciertos de conquistas, de triunfos, de bienestar y abundancia. Te suplico que no permitas que los obstáculos del camino me hagan rendirme o claudicar en mis propósitos y que mi mente nunca olvide que detrás de cada prueba siempre aguarda una enorme bendición. En esta oración también quiero pedirte por todas aquellas personas que están viviendo momentos difíciles, especialmente por mis amigos y familiares. Te pido que tu mano misericordiosa sea obrando en la vida de todo aquel que necesite de ti y que en la tierra florezcan la calma, la justicia y la bienaventuranza. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor porque mi destino es inevitable. Mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para el bien. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra a mi corazón guárdalo y protégelo y sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me deje llevar por el momento. Te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra ese poderoso poder de crear vida abrir el mar hacer de las aguas amargas aguas dulces sumérgeme en su anchura longitud y profundidad dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá del desierto las enfermedades se irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente sé el dueño de ella porque yo confío en ti que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala bendícela en el nombre de Jesús enséñame a vivir bajo tu temor para que no se despierte en mi alma las grandes y perversas abominaciones de la mente hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia lleno de inteligencia hasta buscar constantemente como un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios deseo vivir en estos niveles espirituales porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida enséñame también la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo gracias Señor porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en el nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre gracias Dios por tanta sabiduría acumulada en esta hermosa oración en el nombre de Jesús amén si te ha gustado esta oración por favor dale un pulgar arriba y compártela en las redes sociales también no olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos y recuerda como siempre difundir la buenos días hermanos y hermanas empecemos el día con esta oración muy poderosa escúchala y el Señor estará contigo el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo nunca te dejará ni te abandonará no temas ni te desanimes Deuteronomio 31 8 glorioso y todopoderoso Dios Padre hoy abro la puerta de mi corazón para que entres y allí obres el bien y la justicia en mi salud en mis finanzas mi dinero economía y me ayudes con lo mejor para mi futuro haz que mi fe sea fuerte que no tema a los múltiples problemas que hay en mi vida que no le tema a las adversidades ni a los conflictos porque sé que ahora te tengo a ti que me acompañas en cada paso que dé hacia el éxito necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con la que a diario pones en todo mi alrededor quiero lograr todo lo que me proponga sé que con tu ayuda podré superar todos esos miedos que no me dejan avanzar sé luz en mi mente paz en mi corazón sabiduría en mis decisiones amor en mis relaciones te necesito solo tú eres capaz de calmar mis penas tú me das la certeza de una esperanza tranquila y llena de gozo cuando en muchas ocasiones en tu evangelio dices no teman quien cree en ti jamás quedará defraudado y no habrá temor alguno que haga tambalear su fe Dios mío hoy dejo todo en tu presencia confiando en que allí todo está seguro me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser con todo mi amor y con toda mi creatividad y lo hago con confianza y serenidad con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos y de que también estoy siempre bajo la intersección mi bendita madre la Virgen María derrama tu espíritu santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades capacita mis conocimientos dame sabiduría organización y capacidad de administrar mejor mi vida te pido que abras las puertas a nuevas oportunidades que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante por la fuerza de tu nombre Jesús que el espíritu santo me dé la tranquilidad y la calma necesaria en mi casa con mis familiares y que el espíritu santo no permita la desesperación y la impaciencia quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que los problemas en mi vida se resolverán pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón Señor sé que este día será de triunfo y regocijo para mí y para mi familia tú conoces mis anhelos y mis preocupaciones y sé que serás tú escuchando mis súplicas y entregándome hermosas respuestas te pido que me des fuerza y voluntad para seguir luchando por lo que quiero y que con tu infinito amor y ternura llenes todos mis vacíos y en especial hoy quería pedirte este favor que tanto hace falta en mi vida a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbelo en los comentarios Señor te pido que todo lo que haga durante este día sea iluminado por tu bendita luz por favor cuida de mí y de mi familia protégenos del enemigo malvado de los peligros de la calle y de todo mal te suplico que nos ayudes para que nada ni nadie nos robe la sonrisa que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones multiplica nuestras fuerzas renueva nuestros corazones abre las puertas de la prosperidad y permítenos vivir en esperanza para así alcanzar aquellas metas por las que tanto hemos trabajado en el nombre de Jesús amén toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo concéntrate en tu petición mientras escuchas Proverbios 8 que te ayudará mucho para el día de hoy Proverbios 8 Pregón de la sabiduría La sabiduría está pregonando la inteligencia levanta su voz sobre los promontorios al borde al borde del camino de pie en las encrucijadas junto a las puertas de la ciudad a la entrada de los patios está gritando a ustedes seres humanos los llamo a ustedes dirijo mi pregón inespertos inespertos adquieran prudencia y ustedes necios sean sensatos escuchen que mis labios proclaman cosas rectas cosas excelentes comunican mi boca paladea la verdad pues la maldad repugna mis labios todos mis discursos son sinceros ninguno es hipócrita ni retorcido todos son claros para el inteligente irreprochables para los que adquieren saber prefieran mi instrucción a la plata y el conocimiento al oro puro pues la sabiduría es más valiosa que las perlas ninguna joya se le puede comparar yo la sabiduría convivo con la prudencia y he encontrado el arte de la discreción respetar al señor es odiar el mal aborrezco la soberbia y la arrogancia el mal proceder y la mentira tengo buen juicio y competencia me pertenecen la inteligencia y el poder gracias a mí reinan los reyes y los soberanos administran la justicia gracias a mí gobiernan los príncipes y los magistrados juzgan con justicia yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran me acompañan riquezas y honores fortuna duradera y justicia mi fruto es mejor que oro de ley mi cosecha es mejor que plata fina camino por sendas justas y voy por senderos rectos así legaré mis bienes a los que me aman y los colmaré de riqueza el señor me creó al principio de mi actividad antes de sus obras primeras desde el comienzo del tiempo fui fundada antes de los orígenes de la tierra aún no había océanos cuando fui engendrada aún no existían manantiales ricos en agua antes de que estuvieran formados los montes antes de que existieran las colinas fui engendrada aún no había creado la tierra y los campos ni las primeras partículas del mundo yo estaba allí cuando colocaba los cielos cuando extendía el firmamento sobre el océano cuando sujetaba las nubes en lo alto cuando fijaba las fuentes subterráneas cuando imponía al mar sus límites para que las aguas no se desbordasen cuando echaba los cimientos de la tierra yo estaba junto a él como aprendiz yo era su alegría cotidiana y jugaba en su presencia todas horas jugaba en su mundo habitado compartiendo con los humanos una alegría y ahora hijos escúchenme felices quienes siguen mis caminos acepten la corrección no la rechacen y serán sabios felices aquellos que me escuchan velando a mis puertas cada día vigilando los cinteles de mi entrada quien me encuentra encuentra la vida y obtiene el favor del Señor más quien me ofende se daña a sí mismo los que me odian aman la muerte amén inicia la semana con el pie derecho y obtén todo lo que necesitas para ti y tu familia de la mano de Dios Padre y el Espíritu Santo relaja todo tu cuerpo libera todos tus pensamientos al menos mientras dure esta poderosa oración así permitirás que la energía del Espíritu Santo entre en ti y todas las peticiones que le hagas para esta semana la escuche Dios Padre Todopoderoso a continuación realiza tus peticiones todo lo que deseas en esta semana tanto para ti como para tu familia y escríbelo en los comentarios mientras escucha esta poderosa oración Padre amado gracias por este nuevo día y por el descanso del fin de semana gracias porque puedo escuchar ver y hablar un día más me siento bendecido porque tú eres un Dios de amor que comprende y que perdona porque haces mucho por mí y por todos tus hijos con esta oración deseo hacerte entrega de la semana entrante deseo ponerla en tus manos pues estoy seguro que sólo así cada una de las experiencias que me toquen vivir para mejorar mi crecimiento espiritual y acercarme más a ti con esta oración pido que me protejas de lo negativo protege mi hogar mi familia y mi trabajo rodeame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso que dé esta semana Padre te ruego por las dificultades que tengo por resolver que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontar las contemplanza que pueda poner por obra las escrituras en cada una de las situaciones y comprobar que tu fidelidad es ilimitada pongo en tus manos el cuidado de mi familia que esté en tus ángeles acampando alrededor nuestro y tu presencia acompañándonos en todo y que la salud emocional mental espiritual y física tanto mía como la de mi familia estén siempre rebosantes de tu energía Padre celestial que a mi vida solo entren personas de buena voluntad que deseen servirme y yo servirlas a ellas de igual manera con amor y sabiduría permíteme que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que más me gusta y apasiona dejo todos mis quehaceres en tus manos para que tú los organizes y cada día comience con una nueva conversación contigo ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y en la oración diaria esta semana la comienzo con gratitud con confianza con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo hoy sale de mi corazón bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento y cuando esté confundido por favor guíame cuando me sienta débil por favor fortaléceme y cuando esté cansado lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido hoy me gustaría ver al mundo con ojos llenos de amor ser paciente comprensivo dulce y prudente ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno de ellos cierra mis ojos a toda calumnia guarda mi lengua en toda maldad que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia revísteme de ti señor y que a lo largo de esta semana yo te irradie no permitas padre mío que esta semana te ofenda líbrame de las tentaciones del demonio dame fuerzas para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones haz que cumpla con el fin para el cual estoy en el mundo que conozca tu voluntad que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo que viva esta semana como si fuera la última semana de mi vida para que merezca gozarte en el reino eterno de la gloria padre amado también en esta ocasión quería hacerte un pedido especial porque tú sabes lo que estoy precisando específicamente esta semana y quiero aprovechar esta oportunidad ahora que te siento más cerca que nunca para pedírtelo cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición tanto para ti como para tu familia con mucha fe con mucho amor desde el corazón oh dios espíritu santo postrados ante tu divina majestad venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos por un acto de la omnipotencia del padre hemos sido creados por gracia del hijo hemos sido redimidos y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos comunicándonos tu misma vida divina espíritu santo dios de infinita caridad dame tu sante amor espíritu santo de piedad y dulce caridad lléname de tu sabiduría de tu fuerza y entendimiento espíritu santo fuente de luces celestiales mándame tu luz desde los cielos ilumina mis actos y palabras purifica mi alma y cuerpo y dame tu paz permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría del entendimiento y de la ciencia en horas de confusión y de dudas asístenos con el don del consejo para no desmayar en la lucha y en el trabajo concédenos tu fortaleza que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti que eres la santidad misma asistidos en todo momento por tus dones y gracias queremos llevar una vida santa en tu presencia por eso hoy te hago entrega de mi familia por el tiempo y la eternidad te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos nuestros bienes materiales y espirituales para que tú sólo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu divina voluntad sólo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo donde con el padre y el hijo vives y reinas por los siglos de los siglos ven espíritu dios creador y visita este hogar haz un templo de gracia sobre él con el don de tu santa presencia que tu luz ilumine nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas con el dedo de tu gracia tócanos vierte en nosotros el torrente de la virtud fortalécenos con tus dones y con tus frutos refrigéranos líbranos del maligno enemigo en la última batalla úngenos a la hora de la muerte defiéndenos entonces llámanos hacia ti para que con todos los santos alabemos al padre al hijo y a ti consolador piadoso y eterno en el nombre de nuestro amado jesucristo amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer por favor búscate un lugar tranquilo para que puedas escuchar con mucha dedicación esta oración milagrosa para que puedas conseguir todo lo que precisas esta semana padre mío dueño del amanecer y del ocaso comienzo expectante esta nueva semana que ahora se presenta y será otra semana de retos que me esperan para haberse superados y cumplidos y así me confirmarán que no existen imposibles al momento de encarar los retos que se me muestran porque cuento contigo tu sola influencia es más que suficiente para saber que lo imposible se vuelve posible hoy me acerco hasta ti para darte gracias por tu amor por tu generosidad y por permitirme vivir esta nueva semana bajo tu hermosa luz y tu constante compañía porque qué hermoso es poder despertar y sentir tu presencia que aleja la tristeza y me hace vivir lleno de fe y esperanza gracias señor por el hogar que tú me concediste porque nunca han faltado los alimentos en mi mesa por la salud por el aire que respiro y por todo lo bello de tu creación que nos rodea tú eres lo más grande que hay en mi vida por eso hoy quiero suplicar que nunca te apartes de mi lado pues cada día que pasa yo necesito más de ti te pido que siempre ilumines mi andar y que seas la certeza que despeje todo temor y toda angustia tú sabes que te amo y que mi vida sin ti no tiene ningún sentido por eso quiero empezar esta semana entregándome a ti y pidiéndote que me des fuerza para superar las pruebas paciencia para esperar en tu amor y sabiduría para tomar las mejores decisiones por favor acompáñame a cada instante y permíteme dar lo mejor de mí en todas mis obligaciones y actividades despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día en esta oración también quiero pedirte por mis seres queridos especialmente por aquellos que se encuentran viviendo problemas o dificultades por favor rodealos con tu manto y dales tu bendición ayúdalos a solucionar sus problemas que los abruman y permite que esta sea una semana colmada de bendiciones triunfos paz y prosperidad quiero también levantar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas rezo para que cada uno de los miembros de mi hogar estén llenos de alegría protege sus corazones y sus mentes de la tentación y dales fuerza hoy ayúdales en cada una de sus asignaciones que tu bendición no les falte y que puedan ser un estímulo para los que les rodean señor mío me confío en este momento a tu poderosa presencia que todo lo sana y restaura ven y lléname de paz el corazón y mi mente libérame de la ansiedad no hay miedo preocupación que quiera ahora sacudir mi vida me confío a que todo lo que tenga que hacer en esta semana saldrá bien con tu ayuda y cuidado en especial lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra los ojos y pide a Dios todos los milagros que precisas para esta semana hazlo con mucha fe y escribe en los comentarios para reforzarlo mientras terminas de escuchar esta milagrosa oración amado Dios bendice mis pies en este nuevo comienzo de semana no quiero que se ensucien por andar en malos caminos dame el don del entendimiento para saber qué debo hacer con mi vida deseo Señor que en cada momento de esta semana que comienza tú estés a mi lado como el aire que me rodea y nunca me abandona esta semana quiero reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño quiero que mi vida sea mejor que este comienzo de semana no sea como cualquier otro sino que este sea el comienzo de una nueva vida para mí y para todas las personas que tanto amo y quiero proteger Señor de misericordia enséñame a comprender a los demás de saber sus necesidades y poder llegar a sus corazones no permitas que cometa errores y por no saber interpretar a las personas termine juzgándolas y haciéndolas sentir mal quiero ver el corazón de las personas y saber hacer lo correcto dame una oportunidad más para cambiar mi vida y también la de los demás quiero ser ese faro que ilumina los barcos perdidos y que evita que naufraguen en la oscuridad quiero ser ese puerto seguro donde yo pueda servir de apoyo y sostenimiento a los que lo necesitan por eso Señor te pido que me des fuerzas para cumplir todo lo que quiero de terminar tantas cosas inconclusas de hacer muchas cosas importantes que he dejado olvidadas te pido que me des salud física mental emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieres que yo haga trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual Padre amado y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente y al momento de levantarme cada mañana tan solo permíteme que mis pulmones se carguen de la vitalidad necesaria para poder encarar siempre con una sonrisa y unos ánimos recargados todo lo que se avecina en las próximas horas agradecido estoy por las mañanas en las que la claridad del sol me muestra como de agraciadas y orgullosas son tus creaciones el verdor de tus árboles el azul profundo de tus cielos lo colorido de tus plantas y animales o lo hermoso de aquellos paisajes donde la lluvia limpia tus cielos y nos muestra un ambiente fresco húmedo llevando todo a la quietud y a la paz y así nos impregnamos de todo lo hermoso porque nos diste la capacidad de disfrutar mediante nuestros sentidos gracias Dios por otra semana más en esta hermosa creación que nos regalaste en el nombre de Jesús amén ahora vuelve a cerrar tus ojos y concéntrate nuevamente en todos los milagros que deseas esta semana y si me quieres comentar qué has sentido al escuchar esta milagrosa oración me sería muy grato poder leerlo en los comentarios sin más me voy despidiendo y si este vídeo te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo me ayudaría a difundir la palabra de Dios si aún no lo has hecho te recomiendo que te suscribas al canal para recibir cada día una oración poderosa no lo has hecho